¡Para que sufra mi vida! ¡Arcadio Lanzán, chaval! Hoy te he gozado en tu amor, en fin de vida con tu corazón Te enamoraste sin saber, el hombre que tomaba la semilla mujer No te imaginabas el amor, tan sincero y rapado en tu amor En tu corazón partirán dos, porque no falla que el hombre que veía yo Te quede yo Llora y no encuentra explicación, sufre su corazón Se pregunta cómo puede llegar, después de haber querido tanto sufrirás Tanto sufrirás ¡Para todas las chicas! ¡Que salgan por un amor! ¡Date mi retoque! Y ahora las formas arriba Vamos a seguir Pero ahora va a tocar el amigo El bandoneo Súper la telapas ¡Leguita rea! ¡Vamos! Y esta va a aplicada para vos maestro ¡Padrilla, chicas, sueños! ¡Vamos a escuchar hermano, Padrilla, chicas! Para la maestra de 2003 Para el maestro Tancuno Para el maestro del bandero ¡Alban, saludos amigos! Música No estirar, echamos el mando, león ¡Oye, va! Siempre anda rodeado de mujeres ¡Ajá! A cualquier parte que va ¡Mira, don! Que le diga que te sea lo rima y que le guste bailar No me digas que era tras alas ni violas A ninguna será chica Y como de sol de la cara Poderirse, compadre, irse para rica chica ¡Quien está jugada! ¡Oh, bendito Zabacala, hermano Zabacala! ¡Arriba tenemos! Y ahora, con la palma salida, la palma salida, la palma salida Nos vamos despidiendo con esta canción Que suena y dice, así es así ¡Chau! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡A que el hermano se va de Dios! ¡A la tarde, muchachos de la tumbación! ¡A la voz de Banda, mi querida! ¡Chau! ¡Arriba, que nos vamos! ¡Que le hicimos gracias a todos los públicos, queridos! Zapatay, bienvenido hermano que después de esto nos ve otra chavo si señor casi de esta manera nos vamos despidiendo despacito por la orilla hermano y con el abrazo en vivo ¿Cuántas veces hemos venido al piazo, señora? ¿Cuántas veces, señor? Si no preguntan a alguien, a alguien que te hagan ¿Cuántas veces hemos venido al piazo, señora? ¿Cuántas veces hemos venido al piazo, señora? ¿Cuántas veces, señor? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, señor? Y se lo pago de todo mi corazón? Si usted quiere, me dejo a mi soporta La bicicleta y también el lindador ¿Cuántas veces, señor? ¿Cuántas veces, señor? ¿Cuántas veces, señor? Yo pido un palito ¿Para qué, parecía? Se lo pago de todo corazón Escuchara todo poesía, Luisito Señora, mi amigo, con mis amigos no quiero yo tomar En el bosque yo venido, buscando un vino que está en la ciudad Escuchara, mi amigo, con mis amigos no quiero yo tomar En el bosque yo venido, con mis amigos no quiero yo tomar En el bosque yo venido, con mis amigos no quiero yo tomar En el bosque yo venido, con mis amigos no quiero yo tomar